45 limones Amanecieron 50 por la mañana 45 limones Amanecieron 50 por la mañana Vamos Carmela, vamos al bozo Pa' que me tantes con tu rebozo Vamos Carmela, vamos al río Pa' que me abraces que tengo frío ¡Eso! ¡Huepa! 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 Así me dijo Carmela que me gustaba Si le he contado el río Que se la bailaba Así me dijo Carmela que me gustaba Si le he contado el río Que se la bailaba Vamos Carmela, vamos al bozo Pa' que me tantes con tu rebozo Vamos Carmela, vamos al río Pa' que me abraces que tengo frío ¡Eso! 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 Para mi compadre Cocoyoxi Para mi compadre Cocoyoxi Y para toda la raza de Patricia Guerrero ¡Eso! 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 ¡ Ven a Carmela bailando, vaya a sonar Vamos Carmela, vamos al pozo Pa' que me tapes con tu reboso Vamos Carmela, vamos al río Pa' que me abraces que tengo frío ¡Y ya se cansaron! ¿Y dónde está mi gente que se siente orgullosa de su estado? ¡Arriba guerrero! Vamos todito a bailar Esta cumbia muy bonita Ricardo les tocará Al son de la batería Ricardo les tocará Al son de la batería Vamos todito a bailar Pero con mucho relajo Oscar ya les tocará Dice que le toca al bajo Oscar ya les tocará Dice que le toca al bajo Vamos todito a bailar Pero toditos deprisa Pedro ya les tocará Dice que le toca al bajo Pedro ya les tocará Dice que le toca al bajo Pedro ya les tocará Dice que le toca al bajo ¡Uh! 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 Vamos todito a bailar Vamos todito a bailar Vamos todito a bailar Pero todito a bailar Pero toditos muy pronto André ya les cantará Corrido el amo Corrido el amo La bronca André ya les cantará Corrido el amo Con la bronca Y para que siga bailando Mi gente Momita poniendo el cuerpecito Para Gabriel y Gabriela Y Sal Saludote Los padrinos de bautizo Para los novios Con cariño Báilele Báilele Lo tenemos grabado Se llama La cumbia del cuchito Como dice Ay, tú ya mi manito En toda la región Le dicen el cuchito Y tiene caparazón El monero es sabroso Cuando lo hace bien El lugar es lujoso El gatillo El armadillo Es un animalito De sobrenombre Le dicen el cuchito El armadillo Es un animalito De sobrenombre Le dicen el cuchito ¡Claro! El sabor sabor Muévelo 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 Eh 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 El amigo Israel Nos invita a comer El mole de cuchito En el pueblo de Tepé Nos invita a su casa Empezamos a beber Mezcal muy sabroso Para de no comer De armadillo Nos invita el bolito Es un borrito Muy rico y picocito De armadillo Nos invita el bolito Es un borrito Muy rico y picocito Y llegó el sabor Miguelito Oropesa Y su saltofón de oro Y llegó el sabor Y llegó el sabor Y llegó el sabor Y el sabor ¡Suscríbete al canal!